Yo no acepté ningún recercimiento económico y donde voy a seguir adelante hasta que haya justicia. En su momento, yo sé que se reunieron, incluso se comieron juntos en familia, él con sus hijas, usted con su hijo. ¿Hubo un ofrecimiento de dinero de parte de él para que usted desista de la demanda? Sí, esa pregunta la puede responder bien mi abogado, donde había un ofrecimiento de 270.000 pesos y era a cambio de una probation, y donde yo no voy a aceptar bajo ningún concepto.